Música Mi nombre es Jehová Inijosé Berra Jamais Nací en el barrio Las Grúas de San Félix en el puerto de La Chalana donde se unen los dos ríos específicamente el trabajo mío es un trabajo de investigación de las etnias de acá del estado de Bolívar específicamente la etnia yecuana el nombre yecuana que significa Destreza en el Agua, Hombre de Curiara yo hice una pieza con cartón yo no tenía experiencia como escultor y en el año 2006 me otorgan el premio Municipal de Arte de Ciudad Guayana Mención Escultura gracias a esa escultura que yo realicé utilizo como fondo planos arquitectónicos o planos de construcciones utilizo mucho la pasta profesional el asfalto todo ese tipo de materiales que se consiguen en el mercado en el medio pintura es te digo como un sentimiento que uno en el caso mío yo lo llevo y no me puedo desprender de él es lo más grande que yo tengo después de mi familia lo llevo en el mercado y no me puedo desprender de él y no me puedo desprender de él y no me puedo desprender de él sino que yo junto a mí